Línea Directa 4-325-101220 Línea Directa 4-325-1012 Línea Directa 4-325-1012 Alejandro lo conocí hace 100 años Sí, un poquito menos Un poquito menos, 12 Y empezó cuando lo conocí Eras un agente de prensa Te dedicabas a hacer prensa para empresas Exacto Hace poquito yo publiqué, no sé si lo leíste Un artículo hablando sobre, criticando las agencias de prensa Un poquito Más que nada los abonos Y cuando lo escribía me acordaba de vos Y decía, pucha, cuánto aprendí con Ale Ale fue de los que más me sufrió En su momento Cuando yo le decía No, no quiero un abono No, mejor a veces No quiero un abono Trabajamos por proyectos Que sea un proyecto de 5 años Para que se termine No quiero que sea algo automático Y eso era hace 2 años Ale, antes de eso Vos habías trabajado en perfil Antes de eso Habías sido periodista Muchos años de periodista Y había trabajado un año y medio en una consultora Y ahí estaba comenzando Hacía muy poquito mi emprendimiento Que ya lleva 12 años Muy bien Pero ahora, además del emprendimiento Volviste a ser periodista Sí Volví Hace algunos años Retomé un poquito Dentro del Más allá de mi emprendimiento De volver un poquito A la gráfica Contame un poquito A ver Estamos hablando Alejandro Charuaki Si en algún momento me sale La palabra chubaca Es como lo llamo Así cariñosamente Pero Perdón, te saludé Dani Sí Buenas tardes Hola Alejandro ¿Cómo estás? Bienvenido Bien Bueno, Ale Contame una cosita Hoy estás trabajando en Clarín Colaboro en Clarín Dentro de todas las actividades Acércate más al micrófono O acercar el micrófono Eso Colaborás en Clarín ¿Qué escribís en Clarín? Porque escribís algo muy particular No escribís cualquier cosa Mirá Los últimos años Estoy básicamente Domingo de por medio Haciendo un reportaje en profundidad Generalmente algún Algún destacado O alguna temática en particular Pero es una entrevista Es una entrevista en profundidad ¿Por ejemplo a quién? Mirá, por ejemplo Hace un par de semanas Se dice una psiquiatra Sobre el tema De los adolescentes en riesgo De las problemáticas Que tienen hoy los adolescentes Digamos Y plantear un poquito el tema Estuve con una investigadora Francesa Hace poquito Hablando de Juicios de lesa humanidad Estará por salir en breve Una que tiene que ver Con el HIV Porque me pareció Que es Nada No se está hablando Como nunca se habla Bueno Hablemoslo Y por ahí bueno Le doy mis pinceladas Mis particularidades De como encarar la nota Bien ¿Y sentís que Que tienen impacto Tus notas? Porque los medios hoy Por lo menos Mi opinión de los medios Es que se enfocan mucho En el click En poner Un título Que sea atractivo Pero que no de la respuesta Sino que la respuesta Requiera un click Para encontrarla adentro Clickbait Se llama eso Vos tenés una propuesta Distinta de contenido Algo más para leer tranquilo Para un domingo Para una lectura De la que habitualmente Siempre se tomó más Para un domingo ¿No? ¿Y la gente Sigue leyendo? Sí La gente sigue leyendo A ver Acá vendría El gran debate Sobre en general Las lecturas Los hábitos de consumo De la gente Este Claramente Cada año Hay que analizar Y ver Qué le pasa a la gente Qué hace con su tiempo Entre comillas Libre Me parece que Los consumos culturales Van mucho más allá De un medio De comunicación Hoy los consumos culturales Todos sabemos Que en el teléfono Está un porcentaje Importante De esos consumos Entonces Y dentro de ese teléfono Están las aplicaciones Para poder leer Esas notas Y te Vos tenés feedback De gente Que te ha leído Gente que Obviamente A ver Nuestra familia Nos lee siempre Ahora No te creas Antes Mi papá Me manda Todos los domingos Un mail Diciendo Muy lindo Tu artículo Ahora que lo pienso Dice siempre Más o menos Lo mismo Así que Un día Le voy a hacer Una pruebita Pero O es un gesto De amor Así que No, claro Lo valoro Un montón Pero Contame A ver Recibí feedback De gente Que se sorprende Que aprende Que Algo que te enriquezca Como Empáticamente ¿No? En ese sentido A ver Bueno A lo largo De estos últimos Para un corte temporal De 3, 4 años Por ahí No en estas entrevistas Pero yo antes También escribía Crónicas Se llaman Crónicas del nuevo milenio Que ahora Rara vez salen Y a veces Se publican solo online Entonces yo Por ahí recibía Mucho más feedback En ese tipo de notas Porque Por ahí eran de viajes Pero con un Con un costado Que no tenía que ver Con lo turístico Sino más vivencial De lo que me había pasado A mí en ese viaje Y por ahí Encontré Emails Que me mandaban O mensajes A través de las redes Por ahí Con alguna particularidad O con algo Que les había tocado O alguna historia de vida Que escribí Que de pronto Había tocado Alguna fibra De esas personas O ese lector La más fuerte Si querés Para ser breve La más fuerte De todas Fue una crónica Que escribí En primera persona De un viaje Autobiográfico Que hice En Ucrania Con mi mamá En un pueblito Remoto Que se llama Korolovka Que antes Era Polonia Después del nazismo Pasó a ser Ucrania La llevé A mi vieja A cumplir El sueño De conocer Ese pueblito O bueno Con toda la historia Del nazismo Que vos Y bueno Una de las sorpresas Más grandes Fue que me escriba Un lector Que estaba Googleando Donde Coño Estaba ese Pueblito Porque él Porque él También tenía Familiares En fin De la historia De vida Y él quería Hacer un viaje Autobiográfico Ahí Y se encontró Con mi nota A partir de ahí Nací una amistad Con esta persona Y con toda su familia Digo Cosas Por ejemplo De este estilo ¿No? Sí, sí Ahora bien Yo creo A donde apuntás Leo Porque te conozco Y te diría Yo hace Excelente Smithers Hace 25 años Escribía Los domingos En Clarín En un suplemento Que se llamaba Segunda sección Que era un suplemento Donde eran todas Notas de tendencias En general Lo que hoy Podríamos llamar Trendy Algo distinto El diario Vendía Un millón De ejemplares No había internet Estamos hablando De año 92 93 La diferencia Es abismal Digamos Respecto al feedback Que vos me preguntabas En ese momento Era una locura Era motivo De Ahora En ese momento Vos tenías Eras un Un pibe Tenías Estabas en tus 20 Sí Era un niño Y publicabas En un diario Que vendía Un millón De ejemplares Sí Era muy fuerte Para O sea Cómo manejabas El tema De tu ego Y de agrandarte Y todo eso Te agrandabas Eh Y era fuerte Estoy tratando De conectar Con ese momento Pero sí Porque Entrar a esa redacción Y ver a esos tipos Que no leía Y Claro Tan respetados Claro Y de golpe Aparte Llevar la nota En papel Al diseñador Al diagramador No, no En ese caso Como yo no trabajaba Dentro Eso yo lo viví Cuando fui editor De diarios y revistas Pero en este caso Al ser colaborador Yo solo llevaba La nota Escrita A máquina Porque en esa época Era todavía máquina Así que Era todo El miedo Escénico De ¿Qué dirá ese editor? ¿Me tachará? Este ¿Me dirá que está todo mal? Yo tenía esos miedos Cuando entraba al diario Qué interesante ¿Qué estudiaste Ale? Yo estudié La licenciatura De comunicación social De la UBA En la orientación De periodismo ¿Y qué querías ser Cuando seas grande En ese momento? Quería ser periodista Claramente Pero Quería ser algo más Que periodista O sea En ese momento Las carreras Básicamente eran de periodismo Y había muy poco De comunicación social Yo ya desde los 15 años Estaba trabajando en medios 15 años En radio En radio Te habré contado Quizás en otro momento Haciéndole notas A Charlie García A todos los grosos Los 15 16 Y de golpe Decís Bueno ¿Y qué voy a estudiar? Y la verdad Que quería estudiar Algo universitario Pero que sea un poco Superador del periodismo De lo que era en ese momento Y era hasta En una carrera Bastante nueva Fue medio arriesgado ¿No? Fue bastante arriesgado Sí Yo amo la UBA Amo Bueno Como vos también Estás agresado en la UBA Este Amo Amo por supuesto Ciencias sociales de la UBA Pero la parí ¿Sí? Y sí La parí Es muy larga la carrera Ahora Lo que veo también En tu carrera Es que Como que Vas No sé Si Ondulando Me llama la atención eso Yo te recuerdo A ver Tuviste una intensidad Mucho más fuerte En tu En tu consultora Hace unos años Después volviste De alguna manera Más al periodismo Tu consultora Es un emprendimiento ¿Sí? ¿Cuán contento estás con emprender? Sí Nada Contento Sí Me encanta Es decir Yo lo que aprendí En estos 12 años Y algo De comenzar a emprender Es que Y esto fue Un aprendizaje De vida Digamos De darme cuenta Que Con mi emprendimiento Lo puedo ir moldeando Para que yo no me aburra Porque mi gran problema Siempre es La inquietud Y ser inquieto Y aburrirme Esto Me fui Fui descubriendo Que a través del emprendimiento Podía Repensar Qué servicios Iba a dar Sin correrme demasiado Del mundo de la comunicación Y de hecho Hoy doy servicios Que No necesariamente Son los mismos A los que 12 años atrás Empecé Ahora Si Le pudieras hablar A un chico A un Alejandro De 20 22 años Que está casi terminando Una carrera similar A la tuya Y que también Se aburre fácil Como que Pasa cada vez más Me parece eso La tecnología En general La cultura Actual Nos lleva A que nos aburramos fácil Se aburre fácil No sabe muy bien Qué hacer Qué le dirías Que haga Pero estudió Estudió tu carrera Ya la estudió Ya la terminó Termina ahora Ahora en diciembre Uff Bueno Si ya la está terminando Que la termine Por supuesto Y que dé la tesis Que no se caiga Que dé la tesis Alguien le contó La tesis eso ¿No? Sí Por ejemplo a mí Y a muchísima gente Que la dejó La carrera por la tesis Le diría Que primero Que haga la tesis Que se enfoque Y segundo Que bueno El mundo cambió Y la universidad Te prepara Para formarte En todo caso Yo diría Valorar La formación Teórica Y digamos La armadura Que te dan En ese aspecto Pero bueno Salir al mundo A ver qué te pasa Con el mundo Porque quizás Todo eso que aprendiste No te va a servir Para la práctica De hoy Entonces lo que decís Es Lo antes posible Practicar Practicar Y abrir un poco Abrir un poco Tu universo Abrir tu universo Porque hoy Todo cambió Y la universidad No cambió tan rápido Cómo cambió Cómo está cambiando El mundo O las prácticas Ahora Vos tenés Igual vínculos Con universidades O sea Te he visto Has dado charlas Y eso Y son En carreras de grado O son todos En cursos de posgrado En general Posgrado Me han llamado mucho Particularmente Y particularmente Con la temática Del media coaching Que a vos siempre Te encantó Ese tema ¿Qué es el media coaching? Media training Media coaching Que a vos te Contame qué es ¿Te acordás Que te me ha llamado No sé si vos sabés Pero Dani además Es licenciada En relaciones públicas Así que Sabía que es coach Y no sabía lo de Ya le iba a contar Sí, sí, sí Perdón, perdón No, no Ahora vamos a hablar De eso Vamos a hablar De la construcción De marca Claro, claro Pero A ver ¿Cómo es eso? ¿Vos me mandaste A hacer media coaching? Yo te sugerí Estamos Para decirle a la audiencia Para no No escucha a nadie Estamos solos Estamos solos Decime la aposta ¿La aposta? ¿Cómo fue de verdad? Sí, yo creo Sí, yo te lo sugerí Además porque Como eras un total Incorrecto Y un disruptivo Dije Dios mío Leo se va a pegar Unos porrazos Importantes Y claro Bajé la guardia Rápido Dije No, no es para Leo No, no Yo creo que igualmente Vos lo hiciste Hice, hice Lo hiciste en paralelo Yo digo que no Pero después aprendo Y hago las cosas Sí, sí, sí De todas maneras El media coaching Que yo empecé a armar En un determinado momento Yo tenía la comunicación De la marca Puma Y se me ocurrió La idea del media coaching Para deportistas Especialmente futbolistas Que algo que no existía acá Así que Coaché Desde el punto de vista Del mundo de los medios A muchísimos futbolistas Pero la realidad es que Por ese motivo Me llamaban muchas universidades También Porque les parecía Algo original Y Cuando decís Coaché a futbolistas Yo soy prejuicioso El futbolista Suele ser más introvertido Le cuesta Hablar en público No De hecho Probablemente Ni le interesa Claro Pero tienen la obligación Porque muchas veces No muchas veces Porque es un negocio Y son voceros de una marca Al fin y al cabo Sea el club O sea El logo que tengan en la remera Ahora ¿Cómo era eso? Era algo No me imagino Como hacías No, bueno Me facilitaba mucho La primera etapa Hacerlo a través de la marca Porque si esos jugadores Tenían sus botines De la marca Puma En este caso Eran jugadores que Si la marca Los convocaba Y les daba este servicio La verdad que Bueno Había un pressing Un poquitito más Que si yo voy Y hablo con el representante Y les sugiero Que hagan Y la verdad que En realidad Lo enfocamos Y yo lo fui enfocando A los jóvenes A los que todavía Había chances Por ahí De un pequeño cambio De algo De acompañarlos Jóvenes que por ahí Estaban por debutar En primera O ya habían debutado ¿Y tenés Alguna historia Alguna joyita Algún caso concreto Que digas Che Ese es mi ¿Qué lo ves ahora? ¿Ese es mi pollo? Sí, pero no lo puedo decir Bueno, está bien Pero a ver Reconozco a varios Porque soy futbolero Claro Yo no sé lo que es Fútbol Lo decimos a la vez Sé que hay 11 contra 11 Sí, eso lo sé Sé también Que es un deporte En donde los valores No importan Y esa trampa Está todo bien Lo celebramos Por lo tanto Me parece algo Inaceptable Que nada Habla mucho De nuestro país Pero no vamos No estamos acá Para hablar de mí Sino de vos Así que Contame un poquito Me intriga esto ¿Cómo haces Que una persona Como Con el prejuicio Que tenemos De un futbolista Arquetípico Tímido Introvertido Que lo único Que quiere hacer Es jugar a la pelota Y entrenar Que pueda Cuidarse al hablar Que pueda hablar Coherentemente Que pueda No digo Bueno Iba a ser un chiste malo Que pueda ¿Cómo lo desarrollás? ¿Qué es lo que haces? Primero hay que hacerles entender Que ellos puedan comprender Primero Primero Muy visual Tiene que ser Espérame La pregunta te la hago Por un tema Muy específico A ver No sé cuántos futbolistas Están mirando O escuchando este programa Tal vez hay alguno Pero seguro Hay mucha gente Que se identifica Y que dice Yo no puedo hablar Nunca en público A mí me agarra Como me pasó a mí En alguno de los media trainings Me agarra un batallón De periodistas Y me preguntan ¿Por qué tu empresa Asesina gente? Y me muero Y la verdad es que Entendiendo esto Tal vez podemos Aportarle algo a ellos A nuestro público Entendiendo cómo haces Con un deportista Que no le interesa nada Que solamente lo hacen Porque la marca se lo pide ¿Cómo construías eso En un deportista? Sí, en realidad Lo que vos recién hablabas Como el asalto de prensa Conocido más Comúnmente como Asalto de prensa Esta cosa que Vos salgas y te agarren Un montón de periodistas Que te están montando guardia Por alguna situación En realidad El deportista O en este caso El futbolista en particular Y más jóvenes La idea no era Asustarlos tanto Y llevarlos tan al extremo Sino que pudieran entender Que ellos son Una potencial marca Y que yo siempre les decía Piensen que el Manchester El Barcelona Te pueden estar En este momento Monitoreando Te pueden estar viendo Con lo cual En realidad Todo lo que vos hagas En tu vida 360 No solo en la cancha Con tus goles O con tu buen juego Sino con todas tus actitudes Con tus redes sociales Te están observando Y ese de hecho Ha sido motivo De que algunos pases En el fútbol internacional De acá A algún país de afuera No se haya dado Porque se mandaron Alguna macana ¿No? Hay muchos casos Es interesante el tema Bueno Hoy Cuando estoy con Remeda Negra ¿Qué pasa? ¿Das alguna charla? Perfecto Hoy di una charla Gracias Dani Hoy di una charla En una empresa muy grande Que estaban implementando Una herramienta De comunicación interna Una herramienta Nueva De las que existen En los últimos 10 años Y uno de los temas Que tocamos Fue ese Fue la idea De que Todo el tiempo Estamos construyendo Nuestra marca Con todo Que de hecho Me debe ser Influido bastante En ese pensamiento Con todo lo que hacemos Y ahora se agrega Otro factor Que es que Nada de lo que hagamos Se borra Entonces Claro Lo que ese pibe Hizo a los 17 años Y lo puso En una historia De Instagram No sabemos Lo más probable Es que alguien La haya capturado Y la tenga en un celular O que haya Seguro quedó En la base de datos De Instagram Sí, tal cual Yo laburo mucho Con Vos me preguntabas También un poco Con los cambios También Periodismo Consultoría Yo trabajo mucho Con marca personal Y tengo Lindos casos Y que me apasionan Mucho De trabajar Por ahí Con marcas personales Desde No sé Puede ser Un chef Que está acá Pero está Haciendo su emprendimiento A un tambero Hay un montón De casos Que tengo Y en realidad Sí, la verdad Es que A todos Les voy a decir Lo mismo Igual que al futbolista En definitiva Sí es cuidar la marca Porque en realidad Te estás exponiendo Además te estás exponiendo En el mundo De los medios De los influencers Entonces tenés que cuidar Algunas cuestiones Y hay algo No, y lo que más Profundizo también Y eso también va En el terreno Del coaching Pero es Esto de que Que sos profundamente Que es lo que vos Deseas profundamente Que es lo que vos Realmente anhelás Para que no te salga Un discurso O algo que no No tiene que ver con vos Sino que no digas algo Que no va con vos Sino que tenga que ver Realmente con eso Profundo que vos anhelás Cuando Suponete que prendemos La tele Y vemos a un empresario Típico de la región Sí, cualquier persona Que está hablando Y que no te gusta O sea, no te gusta Lo que está No te gusta algo ¿En qué fallan En general Los empresarios A los que ves Si pudieras Recomendarle algo A la gente Que nos está mirando ¿Qué deberían hacer? Vos hablas de empresarios Digo empresarios Líderes de empresas No necesariamente Dueños de empresas Sino líderes Bueno, a veces La habilidad del periodista Puede más ¿No? A veces hay que darle El crédito al periodista Que por ahí hace Una muy buena pregunta Ok Y lo descoloca Y lo descoloca Uno sabe bien que O tanta gente Ahora está muy coacheada Y por ahí Tan coacheado Que es el colmo Del que tiene Tanto guión ¿No? Claro Que lo descolocan Un poquito Y ya Sí No quiero entrar En detalles Pero bueno Hoy por hoy Estamos viendo mucho Ay, me encanta Que sabes un montón De cosas Y o sea Vamos a estar 40 minutos ahora Tratando de Obtener algún nombre Decime un nombre No, pero hay cosas Que son como obvias Tirame nombres No, no hay cosas Que son como obvias Que van más allá Del mundo empresario Hablamos del mundo político También Y a veces te das cuenta Cuando Ese mundo Te das cuenta Cuando están más o menos Guionados Y les cuesta salir De ese guión Y yo diría Primero la habilidad Periodística Por ahí el periodista Le hizo una pregunta Y no supo Se quedó A mí como periodista Me ha pasado De hacerle alguna pregunta A lo largo De toda mi carrera Dirigente Político Del espectáculo Y se te queden mirando Diciendo No sé No sé qué decir No sé qué decir No me prepararon Para esto Claro Esperando Si le dicen algo Por la cucaracha Claro Vamos a ver Si alguien le Claro No, pero a ver Está bien Que en el caso De las empresas Que están bastante expuestas Tengan Quien los asesore En temas de crisis Porque la verdad Que permanentemente Van a Pueden tener riesgos De tener situaciones Públicas En las que Tienen que estar preparados De ser Pero ahora Ponele Hablemos a la persona Acá Hay una persona Está María Que tiene Menos de 30 años Que quiere crecer En su carrera Desarrollarse como líder Va a estar más expuesta Cree que sabe Pero en verdad Un día se va a dar cuenta De que tiene que aprender Bueno, ¿qué es lo que tiene que aprender? ¿Qué es lo que vos le dirías? ¿Qué te gustaría que Que todas las personas En esa situación Sepan? Así les va mejor Si se quieren exponer Un poquito más Van a tener que exponerse No le queda otra Y sí Mirá Construir Con ayuda ¿No? A ayudarse A poder construir Un Un personaje O como quieras Es decir Que tu marca Sea sólida Y que vos tengas Un relato Sólido Y que Que tengas Absoluta Coherencia En eso que estás contando Con lo que sos Entonces no te va a costar Cuando te toque Hacer una entrevista O no te va a costar En el mundo De las redes sociales Ser coherente Se valora mucho La coherencia ¿No? En tiempos de ciclotimia Se valore Y aparte Como decís vos Lo hace mucho más fácil Vamos No sé si respondí Todo lo que Hay una Me quedaron un par de preguntas Para hacerte sobre eso Para profundizar Estamos hablando Con Alejandro Charbuaki Con Daniela de Lucía Y yo Leo Picholi Vamos a ir a Una pausa Un ratito Y ahora volvemos Y en el En la pausa Vamos a contestar Algunas cosas de LinkedIn A ver si hay alguna pregunta O algo Así que vamos a un corte Y enseguida volvemos Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Hoy los argentinos acordamos Que el primer trabajo del presidente Es que todos los argentinos tengan el suyo Vamos a poner la Argentina de pie Axel Kicillof Verónica Magario Candidato a gobernador y vicegobernadora De la provincia de Buenos Aires Frente de todos Lista 503 Vení a ONFET Y encontrá las mejores máquinas Profesores especializados Clases a tu medida Y la mejor relación Precio-beneficio en gimnasios www.onfet.com.ar Es fácil cedido por la Dirección Nacional Electoral Somos los que no tenemos nada que esconder Somos los que no transamos con el narcotráfico Los que queremos vivir en paz Somos todos los que seguimos creyendo que cambiar Es posible Mauricio Macri Miguel Ángel Pichetto Candidatos a presidente y vicepresidente de la nación Lista 135 Juntos por el cambio Ay, pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no, no llego No llego, no llego No ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos Bueno, vos ahora te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora Cuando llegue a casa te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos en el tránsito Son peatones Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina Respetando los semáforos Allí, todos los vehículos deben darte prioridad Luchemos por la vida Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Que la crisis la paguen los capitalistas y no el pueblo trabajador Necesitamos a la izquierda más fuerte en el país y en el Congreso Marcelo Roldán, diputado provincial, quinta sección Néstor Pitrola, diputado nacional, lista 133 Frente de Izquierda Unidad Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar 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 Hola, hola, estamos de vuelta acá con No Puedo Creer que me hagas escuchar la radio Con Daniela de Lucía y yo soy Leo Picholi Estamos entrevistando a el amigo Alejandro Charguaki En este momento no sé si estamos saliendo por LinkedIn Así que veremos si acá aparece Algo está fallando Pero bueno, vamos a ver Seguimos igual El show debe continuar Lo dijo Freddy Mercury Absolutamente ¿No? 100% Había una pregunta Me da un poco de pena que había una pregunta acá de LinkedIn y la vamos a contestar al aire ahora ¿Alguna vez se deja de ser periodista? Porque vos intentaste dejar de ser periodista en algún momento O sea, dejaste de ser periodista, pero te llamó de vuelta Sí, pero sin embargo, en mi caso, cuando armé el emprendimiento, dije Quiero ver qué puedo aportar al mundo de las agencias de comunicación viniendo del periodismo Porque la gran mayoría venía de las relaciones públicas Claro Yo era como un bicho en ese momento, no había muchos periodistas que hayan pasado el charco Y además hay un poco de pica entre relacionistas públicos y periodistas, digámoslo Así es Con lo cual, mi formación es diferente Entonces yo comencé en esas consultoras Y empecé mi emprendimiento diciendo Quiero ver si puedo hacer algo distinto desde mi mirada como periodista Entonces yo nunca me disocié de eso Ok, siempre fui No dejaste de ser periodista No, para nada Y vas a seguir siendo periodista Siempre Tengo, quiero ver pelea ahora Entonces les voy a tirar un dato y voy a dejar un poco la conversación que fluya Yo voy a tratar de arreglar la conexión con LinkedIn mientras tanto Ok El dato es el siguiente En Estados Unidos Hay seis personas de relaciones públicas por cada periodista De vuelta De vuelta, el ratio es Por cada periodista haciendo periodismo Hay seis PRs Hay seis personas de relaciones públicas Me parece una barra basada No sé ¿Qué piensan ustedes? Bueno, a ver Voy a defender acá a los PRs No solo trabajan No solo trabajan O sea Una de las No te podés parar Leo, perdón ¿Sí? Bueno Con respecto al periodismo y los PRs Me parece que no hay tanta pica como parece Me encanta acá que Alejandro Vos siendo periodista puedas trabajar en lo que es construcción de marca Porque mucho lo que nos pasa en el campo a los relacionistas públicos Es que desconocemos cómo funcionan los medios Y la verdad hay que hacerme a culpa un poco de eso Desconocés un poco los tiempos del periodista ¿Qué necesita? Y viniendo vos de ahí Hacés como Sos como un doble agente Así que está buenísimo Y la cantidad de relacionistas públicos que hay en Estados Unidos Y bueno Se trabaja mucho en lo que es lobby Contactos, networking No solo en lo que es la construcción de la noticia Sino también la imagen de marca En la imagen de marca A veces se trabaja en lo que es la estrategia de marca Que no tiene nada que ver con charlar con un periodista Entonces por eso tal vez haya más Relacionistas públicos Puede ser Válido el argumento Charbuaki, Chubaca, algo para decir Sí Primero Hoy por hoy Los PR y los periodistas están Mancomunados O sea, hay un vínculo Muy, muy, muy estrecho Muy, muy cercano De hecho En la Argentina en particular Una cosa es las carreras de grado Una cosa es lo que se estudia Y otra cosa es la práctica profesional Hoy la realidad Es que por razones Locales Y razones Universales Cada vez hay menos periodistas trabajando Esto es una realidad Y cada vez hay En todo caso Hay más PR O periodistas que se convirtieron en PR Ok Entonces me parece que Es finito el tema Yo Estoy en los dos mundos Digamos Y más también Porque estudió counseling Así que Estás tratando de unirnos a todos Cada vez más Qué bueno Qué lindo Qué lindo El coach Sí Ay, pero esperen Esperen Todavía no nos sigan Sí ¿Vos te acordás Cómo nos conocimos A través de quién? Sí Sí Decí el nombre del aire Porque nos acaba de mandar saludos Y me llamó por teléfono hace un rato Y le dije Che, te voy a nombrar al aire No vas a creer Matías Duto Que estoy Matías Duto Gracias Matías Matías Duto Ahí está En la Universidad de Palermo Que se llamaba Día de Weblogs Creo Que era gracioso Porque también no lo llamábamos blogs Lo llamábamos weblogs No sé si se acordará Pero bueno Fue hace como Cien años Más o menos O algo por el estilo Antes del corte Habías hablado de El personaje Habías hablado de Que la gente Tiene que Algo así como Controlar su personaje No, la palabra controlar No la dije No, no, no Ser coherente En cuanto marca personal O en cuanto goceo De una empresa En el momento que decís personaje Lo separás de persona Personaje Es como una variación De la persona Vamos a hablar de personalidad Vamos a hablar de Construir esa personalidad ¿Vos querés decirte De la palabra personaje? Sí Sí Personaje es un poco fuerte Por ahí Sí Digamos lo que estás diciendo Personaje puede ser Tu amiga Mirta el gran Por ahí No quisiera entrar en eso Es que te arrepentí Veo que ahí Con la chicana Estás como Estás admitiendo La derrota O sea Estás admitiendo Que el personaje Estaba mal dicho Está bien, listo Yo estuve ahí Por eso Ya está Dani ¿Querés consultarle Algo más? Bueno Me encantaría Hacer una pregunta Ale Que es como Él es especialista En marca Y me encantaría saber Si vos fueras Un producto Ale ¿Cuál sería Tu eslogan? ¿Hay yo? Así Así Es como Y mirá Algo que tenga que ver Con algo que digo Mucho últimamente Que es con Que soy un reportero Vivencial Así que buscaría Algo que tenga que ver Pero buscalo Qué bueno Contestaría O sea Contestá la pregunta Reportero Vivencial Te acompaño En la profundidad De tu marca Me encanta Muy bueno Muy bueno Yo te voy a decir Algo importante Ale En verdad Esto es una trampa Que hicimos Todos tus entrevistados Que te odiaron Prepararon una serie De preguntas Como venganza Porque eso es lo que Queremos hacer Con los periodistas Que nos han Escarbado Hasta las intimidades Más íntimas La venganza De los nerds La venganza De los nerds Claro Le ponemos libros A títulos también Después Bueno Las preguntas de Dani Son parte de esa venganza Por eso son difíciles Qué fuerte esto No me avisaste Me invitaste Cordialmente Me parece que tiene otra A ver Dani Tengo una muy tranqui No vamos a ir tanto Sí A ver ¿Cuál considerás Que es la mejor marca del mundo Y por qué? A nivel mundial Y yo te diría Una marca que yo no consumo Pero que me Apple Ok Sí ¿Por qué? Y porque Vanguardista Fue vanguardista Porque Qué sé yo Me parece Que también Que hay mucha coherencia De cada Cada acción que hace No sé Yo siempre la miré Desde afuera Porque nunca Entendí El sistema Digamos Para estar ahí En el Apple Qué sé yo Y dije No, yo no puedo con esto Pero es interesante Cómo aclaraste Entre comillas Entre comas Digo Que yo no consumo Exacto Pero es un statement Es como una cuestión De principios Yo no consumo Apple ¿Por qué? Porque me reconozco torpe O que me Cada vez que lo quise hacer Con una Mac O algo Me sentí que No, demasiado trabajo Para hacer Interesante Para adaptarme a eso Pero wow Qué bueno Qué buena marca Interesante Me gusta que reconojas Tus limitaciones Obvio Interesante Y es básico Sigo peleando Yo sigo peleando Bien Ale ¿Cualquier evento Es noticiable? O sea ¿Se puede hacer De cualquier evento Una noticia? Primero te digo Que no Pero los eventos Nosotros Lo que conocemos Como eventos En realidad Son pseudo eventos Porque En realidad Podemos fabricar Pseudo eventos Y convertirlos En noticias Si queremos O sea A veces Poder Decir Gasten Un montón De plata Para hacer Una fiesta Y no sé Para presentar No sé Un reloj El nuevo diseño De un reloj Y la verdad Es que La trastienda De todo eso Se pudo haber hecho En este mismo lugar Con un Todo muy Con un lindo diseño O incluso Sin diseño Con todas Las posibilidades Que la tecnología Nos da Y luego Darlo a conocer Como que se lanzó Y por ahí Te ahorraste Un montón de cosas Sé que puede traer Mucha controversia Pero Digo Está lleno De pseudo eventos Bien ¿Viste el documental Fire? Creo que no Hoy Miralo F-Y-R-E Fire En Netflix Sí Es un Es un pseudo evento On steroids Muy Muy pseudo evento Pero es todo En la película Sobre eso Es una película De ahora y pico Si no te podemos contar Al final Porque te Te spoilearíamos El pseudo evento Bueno Si Quiero saber ¿Cuál es tu libro preferido? Me gusta conocer A los invitados Uy No sé Tengo que mirar Mi biblioteca Este Te diría Que me marcaron Libros A ver Me marcaron Libros No sé De García Márquez También Por ahí Chopra Por ahí Me voy al otro extremo Que bueno En algún momento De mi vida Leyendo No me gusta La cosa Cuando se dice Autoayuda Es como Muy peyorativo Y hay tipos Que Que vuelan Bastante alto Como para tirarlos En la bolsa De la No me parece Que Nada Estamos hablando De De Trabajo Personal Que es muy lindo Todo la cantidad De libros Que hay sobre eso Bueno Chopra por ejemplo Haber leído Libros de él Uff Pero tiene que ver También con el momento ¿No? Claro Ese libro Hiciste una acotación Como de que En ese momento Te sirvió Antes tal vez No hubiera sido Lo que fue Totalmente Hoy no No está en mi radar Leer un libro De Chopra Pero por ahí Tengo libros De cabecera No sé Voy a leer uno No me acuerdo Los autores Son americanos Se llama La enfermedad Como camino Guau Y me parece Interesantísimo Una mirada holística Bien Y de Cómo Guau Cómo armaron ese libro Para entender Disruptivo Sí ¿No? Sí Lo hicieron hace Muchísimo tiempo El sábado Voy a ir a ver Una obra Que leí El libro Que me lo Me lo recomendó O me lo regaló Matías Duto Que es Este El incidente Del perro a la medianoche Ah, claro El curioso incidente Un libro maravilloso Bueno, ahí tenés Un libro que dije Guau Guau El perro Muy lindo Muy lindo libro A mí me pasó Algo lindo Que es que Leí el libro Hace 6, 7 años No sé cómo llegué a él Y después mi hija Lo tuvo que leer En el colegio Entonces fue como Pudimos conversarlo un poquito Yo Ya los dos saben Que me dicen Dori Entonces Yo me había olvidado bastante Así que me contó Un poco la historia de vuelta Pero es una ventaja De olvidarme todo Que es que el libro ese Un día lo voy a agarrar de vuelta Y lo voy a dar de vuelta Como si fuera la primera vez Sí Y por ahí voy a ser Muy clásico Y muy Como medio obvio Y cursi Pero lo voy a decir igual Para mí el principito Es como Ay Sí Ahí Decís que hay que leerlo Una vez por año Sí Igual es recortito Así que Es muy breve Una vez por viaje En colectivo Sí En Omnibus Para el resto de Latinoamérica Bueno esas son las preguntas De los que se quedaron Con mala onda conmigo Entonces Sí Hay peores Hay peores ¿Querés preguntar alguna otra? ¿Cómo? Sí Yo puedo tomar Mirá Yo tengo unos recuerdos De cosas que hicimos juntos A ver Y que tiene que ver también Con esto de Si las cosas son noticiables O no Me acuerdo de una conversación Que tuvimos Donde a mí Me había ocurrido Esas ideas brillantes O que Me imagino que En mi equipo Lo llamaban caprichos Que era Hacer un concurso De fotografía De escritorios Sí Cómo no me voy a acordar Fue de hecho La acción Por la que me contrataste La primera acción Por la que me contrataste Claro Por unos meses nada más Claro Por proyecto Ahora ha sido El único que me dio pelota Para hacer eso ¿No? Pero Ahora necesito Ahora que estamos solos Así que nadie nos escucha Necesito que Que me digas la verdad Era buena idea A ver Para dar contexto Vendíamos productos Para escritorios Sí Queríamos hacer un concurso Entre nuestros clientes De fotos Del uso De los productos Para escritorios Sí Así Sin decir nada más Yo creo que era Yo creo que Si yo en ese momento De verdad En serio Lo acepté Dije dale vamos Lo que sí dije Falta un jurado potente Sí La quiero O a Hilda Lizarazu O a Ernestina País Que ambas Digamos que Han sido fotógrafas Y ahí Nació mi amistad Con Perdón Con Hilda Lizarazu Ah no sabía No sabía Que nació O sea Sé que La convocaste a ella Sí Voy a confesar Sé que Le diste un producto De la compañía Sí Le diste un regalo De la compañía Que era un producto Claro Me acuerdo el producto de todo No voy a decir Que era una persona Le mandamos una flor ¿Te acordás? Y una flor también Daba un show justo Creo que en el teatro ópera No sé Y yo te recomendé Te sugerí Que estaba bueno Desde Officenet Ay yo no me acordaba de eso Mandarle unas flores Un algo Siempre tuve gente cerca Que me hace lucir más humano Sí ¿No? Veo Sí, sí Es como mi interfaz Pero me pareció genial El hecho de Tomar una idea Y Porque muchas veces Lo que pasa en las empresas Es que uno tira una idea Y dicen Sí o no Me gusta o no me gusta Y en cambio Lo que logramos hacer O lo que me ayudaste a hacer Fue mejorar la idea Hacerla Porque con Bueno, para los que no saben Como yo Y la Lizarazu Es cantante Y tiene un grupo Que se llama Man Ray Tenía un grupo Que Man Ray Que Man Ray Era un fotógrafo Exactamente Entonces Tenía como todo el sentido del mundo Y fue jurado de concurso Fue jurado Fue maravilloso Estuvo súper contenta Y después siguió el vínculo con ella Pero eso fue Un poco relacionado Con lo que preguntaba Dani Eso fue convertir algo Que iba a ser un jueguito más Así Una especie de concurso En algo noticiable Claro, exactamente Lo que yo te habré dicho En ese momento Palabras más, palabras menos Es Mirá, todo muy lindo Con el concurso De escritorios Pero a la prensa Así Difícilmente le interese Vamos a tener que buscar Alguna vuelta Ahí yo te habré sugerido Lo del jurado Y algún otro detalle Que ahora no me acuerdo Pero algo que aprendí Con varias interacciones Como esa Después me acuerdo Una cuando mencionaste El concepto de Un no lugar Algo que aprendí Es que Y que te puede Tal vez puede servir La audiencia Y creo que saber Si estás de acuerdo Es que Los emprendedores Los líderes Las empresas Tienen que ayudar A los periodistas No tienen que Darles Una gaceta Me acuerdo En una época Antes de conocerte Mandábamos gacetillas Trimestrales De resultados A los medios Que eran un embole Que decía Vendimos 17 millones De pesos Ganamos 3 Perdimos 2 Y eran aburridísimas Y todos sabíamos Que nadie las miraba Pero había que hacerlas Porque era parte Del proceso habitual De la mega agencia Con la que trabajábamos En ese momento Y después nos dimos cuenta De que en realidad El laburo del periodista El trabajo del periodista Es como curar Elegir Qué noticias Son importantes Para el público Y convertirlas en algo Pero necesitas Cuanto más lo puedas ayudar Mejor Totalmente Entonces si vos le decís Este concurso de fotografía Está Y la de Sarasu Que es fotógrafa Y qué sé yo Se lo hace mucho más atractivo Y le sirve al periodista Sí, yo te diría que Eso sigue existiendo No por lo del jurado Digo, pero sí De masticar La información De la que la empresa Cree que eso Es valioso Y eso Es la de siempre ¿No? Eso sigue existiendo El gerente de marketing O el CEO O el gerente general Va a decir No, pero cómo Pero esto Con esto No, hay que darle Alguna vuelta Aparece un ser guaki Y te la complica ¿Querés decir algo? No, no Me acuerdo cuando abrimos tiendas Mirá, voy a contar Infidencias Abrimos una tienda En una esquina De Buenos Aires Abrimos otra Acá Dos cuadras El mismo año 2008 Y para que sea noticia Yo tuve que decir Que íbamos a abrir 20 tiendas En 3 años Y apareció Si lo googlean ahora Van a encontrar Staples abrirá 20 tiendas En 3 años Año 2008 Y fue gracioso Porque yo Temía no poder cumplir Nunca esa promesa No la cumplimos Pero abrió 20 tiendas En 10 años Tal vez me escucharon mal Yo creo que hubo un problema Claramente Como siempre Un periodista Viste Lo tergiversa Me hacen quedar mal Pero pasa mucho eso De que El Vocero Tenga que Sienta Que tiene que agrandar La noticia Para hacerla atractiva Mirá Las empresas El último tiempo La verdad Es que Nadie quiere decir algo Que después tiene miedo De no cumplir Pueden mentir un poquito O pueden agrandar Un poquito La información Se puede Con la colaboración De los comunicadores Nosotros ahí Ver cómo contarlo De qué manera Pero La verdad Es que te puede jugar Muy en contra Y ni hablar Cuando estamos hablando De donde hay datos De números Concretos O te comprometés A algo La verdad Que hay que tener Mucho cuidado No se ve mucho eso Es decir Hay otro tipo De operaciones Por abajo Por ahí Para Por ahí Bueno Nada Cuidar a que No maten a una empresa O El CEO de esa empresa Pero no No tanto De que se esfuercen O se digan Noticias que sean falsas Porque la realidad Es que No De parte de la empresa Es muy raro Que eso Lo quieran Hacer O sea que yo acabo De admitir Que mentí Hace 11 años Yo me había olvidado De eso Pero no sé si mentí No, no Es que para mí Lo que yo A ver Para mí Yo estaba convencido Que lo íbamos a hacer Pero no sabía cómo Entonces Era como Era más una expresión De muchos deseos Que de De certeza Finalmente Bueno Cuando se abrieron 20 tiendas Me puse re contento Yo ya no estaba Más en la empresa Dije bueno Pero viste A mi super show Le dije Que quería estar perfecto Lo logramos Además También hay una realidad Que cada vez Se hace más Más evidente O sea Hay un tema comercial También En el mundo periodístico Lo que hay hoy En el mundo periodístico Donde cualquier empresa No va a entrar Porque sí A querer comunicar Lo que quiere decir Cambié el packaging De las galletitas Está bien Te felicito Ale Hoy con Con lo que es Un poco la crisis Que están viviendo Los medios Con las nuevas tecnologías Las redes sociales Eso se Se potenció Un poco El tema De que Ya no publican Nada Si la empresa No tiene un fee Comercial O sea Porque en mi época Yo te estoy diciendo Que ejercía Las relaciones públicas Hace más de 15 años No hagan cálculos De edad Pero hace más de 15 años Que trabajaba para multinacional Era muy bebé Y a ver A mí me enseñaron Relaciones públicas Que las relaciones públicas No son publicidad Y que si un evento Es noticiable El medio Debería publicarlo De manera gratuita Porque es noticia ¿Eso Disminuyó con el tiempo? ¿Ahora es cada vez Más difícil? ¿O no? Lo que hay Es cada vez Hay menos medios Y cada vez Hay menos espacio En centímetros cúbicos Si hablamos En el caso De medios gráficos Si vamos A los medios online Bueno Ahí por ahí Hay más espacio Y después Bueno Ni hablar La televisión Sí Es muy difícil Porque sigue siendo Un medio Igual que la radio Donde es mucho más Difícil Ingresar eso Fui productor de televisión O sea También puedo hablar También de lo que se vivía Cuando se quería entrar Un chivo De una marca Lo tenía que pagar El conductor Si el conductor Llegaba a decir algo Que no había entrado Por comercial El conductor Tenía que pagarlo De su propio bolsillo ¿Se asumía Que el conductor Estaba cobrando eso? Que estaba tirando Un chivo Y que era de él Y que era de él Pero respondiendo Para cerrar Hay menos espacio Cada vez menos Con lo cual Cada vez la jerarquía De la noticia Es mayor Mayor el desafío Del relacionista público Para construir una noticia Que realmente Tenga impacto Y le guste al periodista Para que la publique Totalmente Bien Ahora te hago una pregunta Más sobre el futuro Ya vamos cerrando ¿A dónde va todo esto De los medios? O sea ¿Qué va a pasar? ¿Cómo nos vamos a informar En 10 años? ¿De qué van a trabajar Los periodistas? Los relacionistas públicos ¿Qué te imaginás Para 10 años adelante? Primero Lo primero que quiero decir Antes de responderte Que tiene que ver Con tu pregunta Es También está de moda A veces decir Así como Aparecen algunas palabras Que se ponen de moda En este caso Reinventarse ¿Viste? Pero reinventarse No está mal Porque en realidad es Mirá La realidad es que La profesión del periodista Tal como yo la conocí En los 90 Y como el momento De mayor apogeo mío En el periodismo Hoy ya no es así Y eso es una realidad Y hay que aceptar Y si uno mira De acá a 10 años Te diría Bueno Focalizar Sin excederse Sin creer Que el mundo De las redes sociales Es todo Porque creo que Va a haber Para mí Una vuelta a lo vintage Va a haber Una vuelta a lo vintage No sé si en el formato De diario Pero a mí me parece Que los pibes del futuro No sé si se van a bancar Tanto Estar todo el tiempo Con lo que hoy Es el teléfono Y que no sabemos Después qué va a ser Puedes decir Que tal vez Es como un pico Y eso va A bajar un poco Esta intensidad Es una locura Y en algún momento Va a empezar A decaer No volverá al pasado Pero un poquito Algunas cosas Se van a recuperar Mirá Voy a decir algo sencillo Ahora que se está También se revé mucho La calidad de vida Y además Bueno La calidad de vida Si pasamos de los últimos 20 años Con todo este Este universo De la tecnología social Depende para que la veamos También es Es una Ha complicado La calidad de vida Digo Claro Esta dependencia Permanente del teléfono La adicción Etcétera Bueno Yo creo que los pibes Que van a venir En un tiempo Tal vez digan Yo quiero tener una vida Más tranquila Yo quiero Entonces Hoy Ayer salió una nota En La Nación Muy interesante Sobre ciertos hábitos De consumos culturales Donde todavía existe La disquería Todavía existe Alguna casa de videoclub Es decir Quiero decir Son para un pequeño grupo Pero entonces Vos decís Que sería como Gente Que usa redes sociales Como loco Abusa Etcétera Va construyendo marcas Ahí en LinkedIn O en Instagram Y de repente Se les ocurre Tener un programa De radio en AM Algo así ¿No? Eso está bueno Porque es disruptivo Claro ¿No? Ese programa de radio en AM Estamos terminando Ale Pensá Si querés preguntarnos algo Mientras yo Hago la parte Coloquial No sé Parroquial Parroquial Pueden seguir a Daniela de Lucía En Instagram ¿Cómo es tu Instagram? Daniela de Lucía De sin la E Daniela de Lucía Perfecto Pueden seguirme a mí Leo Piccioli Bueno Los voy a torturar En LinkedIn Obviamente Como hago siempre Si te quieren ubicar Ale ¿Qué hacen? Alejandro CZ Le facilito la vida Alejandro CZ Me ubican en la web Alejandro CZ Ok En Instagram No te busquen Como Alejandro Chubaca Ahí va a ser complicado Porque va a ir para otro lado ¿Querés aprovechar Y preguntarnos algo? Eduardo Dale Quiero saber Cómo están viviendo Cómo están vivenciando Este momento De ser comunicadores Apa A mí me encanta Yo me doy cuenta De que O sea Lo disfruto un montón Pero también Estoy súper atento Todo el tiempo A ver Qué le pasa al público Si quieren Como que Ahora había Cuando empezamos recién Había muy poquito En LinkedIn Que es el único lugar Donde tengo data Y digo La puta ¿Qué estamos haciendo mal? Como que Tengo esa ansiedad Más habitual De otros rubros Y la meto acá Y no me gusta eso Porque yo vengo acá A aprender Entonces como que Estoy tratando de balancear eso Yo lo estoy disfrutando un montón ¿Vos Dani? También lo estoy disfrutando Me divierto Lo tomo como un juego Y como un aprendizaje Constante Disfruto cada minuto Y creo que con esto Vamos creciendo Y los errores Que cometamos Tal vez hasta somos Inconscientes O sea No sabemos Nada Por lo cual Somos como bebés Que estamos aprendiendo A caminar Gracias Alejandro Por haber venido Por un honor Entrevistar A un gran periodista Como vos Esto como Se invirtieron los roles Bueno Muchas gracias a todos Y justo antes de las 19 Vamos a cortar Gracias por escucharnos Hasta el jueves que viene Nos vemos Gracias Ale Gracias Dani Chau chau Bye Chau chau